Antes de comenzar, cabe aclarar que la información utilizada fue seleccionada de fuentes verídicas que dejaré en la descripción. Asimismo, la película se basa en la interpretación que hizo el científico Kip Thorne en su libro La ciencia de Interestelar, obra que fue consultada para crear este video y que ustedes pueden revisar para confirmar su veracidad. Para un mejor entendimiento, explicaré el video conforme avance la línea del tiempo de la película. Sin más que añadir, comencemos. Interestelar es una película épica dirigida por Christopher Nolan y estrenada en el año 2014. En la cinta, seguimos a un grupo de astronautas en una misión desesperada por encontrar un nuevo hogar para la humanidad, ya que la Tierra enfrenta una crisis climática y la condición de vida amenaza la supervivencia de la especie. Pero, ¿qué tiene de real esta película? ¿Qué son los agujeros de gusano? ¿Realmente existen los agujeros negros? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Si quieres averiguar qué tiene de cierta esta increíble obra cinematográfica, quédate aquí, porque en este video lo vamos a averiguar. En el filme, se nos relata la historia de un futuro no muy lejano donde se han acabado los recursos y el cambio climático amenaza cada vez más a los seres vivos. Y mientras vemos secuencias de esto, se nos presenta el personaje principal, Cooper, un expiloto e ingeniero que se embarca en una misión espacial para salvar a la humanidad. Y aunque no lo creas, esta película se ha caracterizado por ser muy realista en cuanto a la física que contiene. Pero esto no es de sorprenderse, pues el consultor científico, director ejecutivo y quien le enseñó la idea a Nolan es nada más ni nada menos que el científico Kip Thorne, un físico teórico que ganó el premio Nobel de Física en el año 2014, esto por observar las ondas gravitacionales que había predecido Einstein. Thorne nació en 1940. Es viejo amigo de Carl Sagan y de Stephen Hawking. Es uno de los mayores astrofísicos del mundo, razón por la cual es reconocido como uno de los científicos más famosos de nuestra era y asimismo es uno de los mayores expertos en relatividad del mundo. La película se fue desarrollando con la supervisión científica de Thorne. Él dijo que la única condición para realizar el filme era que la película no violara ningún principio físico y asimismo fue grabada. Entonces, la película inicia con Cooper, el protagonista, averiguando la razón de algo muy extraño que su hija le reporta. Los libros se están cayendo sospechosamente de su librero, y al analizar el comportamiento, Coop se percata que le están dando unas coordenadas en clave morse, coordenadas que lo llevan a la base secreta de la NASA, en donde se entera que los expertos han encontrado una nueva forma de viajar a otra galaxia, un agujero de gusano que apareció en nuestro sistema solar. Y aquí comienzan nuestras preguntas. Para empezar, ¿qué es un agujero de gusano? Pues bien, un agujero de gusano, en palabras muy simples, es un atajo para viajar en el espacio-tiempo, con el cual, en vez de tardar miles de años de llegar del punto A al punto B, podemos doblar el espacio para crear un túnel y así acortar el camino. A estas hipotéticas estructuras tridimensionales se les han puesto diferentes nombres con el paso del tiempo, como por ejemplo, túneles de Flamme, experimento de Whale, puentes de Easton-Rosen o agujeros de gusano, como los llamó John Weller en 1957, quien era un astrofísico muy reconocido y maestro de Kip Thorne. Estos hipotéticos atajos espaciales son una solución de la teoría general de la relatividad, pero hasta ahora no se han observado nunca, por lo tanto, quedan únicamente en la teoría. Cabe aclarar que el agujero de gusano que vemos en la película se hizo basado en cálculos matemáticos, por lo cual, no es un diseño para que se vea bonito, es una simulación realista basada en las ecuaciones de Einstein. El equipo se embarca en esta misión rumbo a una nueva galaxia, donde se nos plantea que existen 11 planetas, de los cuales 3 son candidatos a tener las condiciones necesarias para sobrevivir en ellos. Para ello, se utiliza una estación llamada Endurance, que utiliza una fuerza que crea un fenómeno similar a la gravedad. ¿Pero esto puede ser real? Pues déjame te cuento que sí, esta fuerza es conocida como fuerza centrífuga. Centrífuga significa que huye del centro, y si bien es cierto que esta te permite tener gravedad artificial, existen algunas restricciones para que funcione, sin embargo, es totalmente posible. Esta técnica se fundamenta con la teoría de la relatividad, y es un concepto real propuesto por el físico Gerard O'Neill, quien también ideó los cilindros de O'Neill, que vemos más adelante en la película. Ya en el trayecto rumbo al agujero de gusano, vemos como los astronautas comienzan a meterse en lo que parecen ser camas de agua. ¿Pero qué es esto? Bien, a esto se le llama hibernación. La hibernación para los astronautas es un concepto teórico que busca aplicar la hibernación similar a la observada en los animales, todo esto mediante la reducción del metabolismo y la actividad biológica. Con ello, los astronautas podrían entrar en una especie de sueño profundo en lo que les permitiría conservar sus recursos y reducir los riesgos. Sin embargo, aún es una idea en desarrollo, así que esto queda únicamente teórico. Siguiendo la misma secuencia, podemos ver como Cooper le pregunta por la ruta a Tars, un robot asistente, mismo que le dice algo muy curioso. Hey Tars, repasemos la trayectoria otra vez. Ocho meses a Marte. Catapulta en órbita contraria, catorce meses a Saturno. No ha cambiado nada. ¿Qué? ¿Qué? Esto que acaba de decir es algo conocido como maniobra de asistencia gravitatoria. La asistencia gravitatoria, también conocida como asistencia gravitacional, es un fenómeno que aprovecha la fuerza gravitacional de los planetas o lunas en misiones espaciales para alterar la trayectoria y la velocidad de una nave espacial. Al acercarse a un cuerpo masivo, la gravedad tira de la nave, cambiando su dirección y velocidad, ya sea frenándola u otorgándole un impulso adicional sin gastar combustible. Para verlo mejor, observemos el siguiente clip. Imagina que el objeto que está en el centro es un planeta curviando el espacio-tiempo. La bolita naranja que vemos es nuestra nave espacial. Entonces, de esta manera, aprovechamos la fuerza gravitacional del planeta para tomar impulso y dirección, justamente así como en este video. Esto permite alcanzar destinos lejanos con menor consumo de combustible. Y aunque tiene, como todo, pros y contras, ha sido exitosamente utilizado en misiones como Goyager, Galileo y Cassini. Regresando al filme, después del tiempo establecido, llegan al agujero de gusano y lo atraviesan. Ya en la otra galaxia, deciden ir al primer planeta, el planeta de Laura Miller, un extraño planeta lleno de agua donde una hora ahí es igual a siete años en la Tierra. No, no, no es eso. Es el tiempo. La gravedad del planeta frenará nuestro reloj comparado con la Tierra. Drásticamente. Drásticamente. Cada hora que pasemos en el planeta equivale a siete años de vuelta en la Tierra. ¿Qué? ¿Qué? Y aunque esto te parezca súper loco, esto es algo completamente cierto dentro del campo de la física. Y la razón se llama dilatación temporal. Es la relatividad, amigos. La dilatación temporal es un fenómeno predicho por la teoría de la relatividad de Einstein que se refiere al efecto que la velocidad relativa entre dos observadores tienen sobre la medición del tiempo. Es decir, la dilatación del tiempo es que el tiempo depende del estado de movimiento de quien lo determine. Entonces, dos personas que están en movimiento relativo una respecto a la otra miden tiempos totalmente diferentes. Este efecto ocurre cerca de objetos masivos como agujeros negros donde el tiempo se dilata en comparación con regiones de menor gravedad. La dilatación temporal ya ha sido confirmada experimentalmente. Así que aquí también es cierto. Un dato curioso es que si escuchas la banda sonora de la película en ese momento, escucharás un tic-tac cada 1.25 segundos. Estos sonidos significan un día en la Tierra, lo que nos demuestra cómo avanza el tiempo de manera veloz mientras los personajes están luchando por escapar. En este planeta podemos observar grandes olas y si bien en la película no hay una explicación razonable, se puede interpretar que es debido a algún fenómeno gravitacional. Pero, ¿podría haber un planeta así? Pues podría ser posible. La NASA ha encontrado hasta hoy más de 5.300 exoplanetas orbitando estrellas diferentes a nuestro Sol, y todos con características diferentes, rocosos, volcánicos, helados, hostiles, misteriosos, etc. Así que en el vasto universo, todo podría ser posible. Pero regresando a la película. Entonces, los astronautas se van del planeta de Miller y deciden ir al planeta del Doctor Man, mismo que parece muy prometedor según los datos que el Doctor ha estado enviando. Pero al llegar, se dan cuenta de que todo ha sido una trampa para que lo rescaten, por lo cual pelean y después de una prepotente acción de Man, explota la nave. Coop puede conectarse al Endurance y escapan de ahí. Lamentablemente, ya solo tienen recursos para visitar un último planeta, el planeta del Doctor Edmonds. Pero para salvar a la gente de la Tierra, necesitan enviar los datos del agujero negro. Para ello, Cooper y uno de los robots deciden dejarse caer por el horizonte de sus sesos, tomando así asistencia gravitatoria con el agujero. Para que Coop caiga y obtenga información y la Doctora Brand vaya al planeta de Edmonds. Para empezar, con esto nos surgen varias dudas. ¿Qué es un agujero negro? Pues bien, un agujero negro es una región del espacio-tiempo con una gravedad tan, pero tan poderosa, que lo atrapa todo, inclusive la luz, y no permite que nada escape de esto. Se forma cuando una estrella masiva colapsa bajo su propia gravedad, creando así una singularidad en su centro, donde las leyes conocidas de la física parecen fallar. Alrededor de la singularidad, hay un horizonte de sus sesos que marca el punto de no retorno para los objetos. Una vez que cruzas el horizonte de sus sesos, ya no hay marcha atrás. Ya dicho que es un agujero negro, surge otra duda. ¿Un agujero negro como el de la película podría ser posible? Pues la respuesta es que sí. Existen agujeros negros de miles de millones veces la masa del Sol. Y por si esto ya es bastante sorprendente, los científicos estiman que existe uno en el centro de cada galaxia del universo. De hecho, en el año 2019 fue capturada esta fotografía. Lo que ves es la primera fotografía de un agujero negro real. Fue obtenida en una colaboración internacional de astrónomos que utilizaron la técnica de interferometría de muy larga base. La imagen, presentada al público el 10 de abril del 2019, mostró el agujero negro supermasivo M87, ubicado en el centro de la galaxia Messier 87. Y quizás te preguntas por qué se ve así. Pues bueno, es que fue tomada desde la Tierra y este agujero está a unos 55 millones de años luz de la Tierra. Por eso es que se ve así. Pero eso será tema de otro video. Como vemos en estas dos imágenes, son muy similares, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues como hemos dicho antes, Kip Thor estaba obsesionado con hacer la película lo más apegado a la realidad. Así que lo que estás observando no es un diseño estético de Hollywood, sino una simulación hecha computadora que respeta totalmente las ecuaciones planteadas por Albert Einstein. Entonces, Kup cae al agujero negro y vemos que no le pasó nada. ¿Es esto posible? Bueno, la verdad es que aquí tuvo una gran ayuda del guión, pues no es posible saber qué pasaría si caes en un agujero negro. Nunca nadie ha estado tan cerca de uno. Muchos dicen que a causa de la radiación que éste emite, cualquier cosa que cruzara su horizonte de sucesos sería desintegrado al momento. Por su parte, algunos otros hablan de una espaguetización, donde a causa de la enorme gravedad sería succionado con tal fuerza que todo tu cuerpo sería convertido en un espagueti. Pero esto sigue siendo muy teórico, pues repito, nunca nadie ha estado tan cerca de uno para comprobarlo. Cooper se encuentra dentro del agujero negro, y ahí habla de unos datos cuánticos para completar la ecuación de la gravedad. Esto se usó para meterle más acción. Pero hay algunas cosas que podemos rescatar, como por ejemplo, lo que observas en esta imagen es Thorn escribiendo las ecuaciones que vemos en el pizarrón, y es que el tema principal del filme es su campo de especialización. Algo a tomar en cuenta es que, a pesar de ser una de las cosas más famosas de la ciencia, la gravedad también es la fuerza menos conocida, ya que no es tan sencillo estudiarla, y depende de muchos factores. Los datos cuánticos que contienen los agujeros negros son indispensables para conocer cómo se comporta la gravedad a nivel cuántico. Ya dentro del agujero negro, Cooper se encuentra en lo que se llama un tesseracto. Pero aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué es un tesseracto? Un tesseracto, también conocido como hipercubo, es un objeto geométrico en cuatro dimensiones, a diferencia de nuestro mundo tridimensional en que tenemos longitud, ancho y altura, un tesseracto agrega una dimensión adicional que puede compararse con el tiempo en la teoría de la relatividad. Ya ahí, logra enviar los datos por medio de un reloj que le dio a su hija cuando se fue. Un clave morse le envía la información con la que logra resolver la ecuación, y con ello, encontrar la forma de controlar la gravedad y enviar una enorme nave con la humanidad, y así salvar a su especie. Todo se termina y Cooper amanece en la cama de un hospital. Le dicen que tuvo mucha suerte de sobrevivir, y que su hija se enteró de que está vivo, por lo cual llegará en dos semanas. Él se percata que está en cilindros enormes giratorios. A estos cilindros, se le llaman cilindros de O'Neill. Un cilindro de O'Neill es una megaestructura espacial propuesta por Gerard O'Neill en la década de 1970. Consiste en un cilindro hueco giratorio en órbita alrededor de un planeta o de una estrella, diseñado para albergar una gran cantidad de personas en un hábitat autosostenible en el espacio. El cilindro generaría una fuerza centrífuga artificial para simular la gravedad, permitiendo a los ocupantes vivir en su interior como si estuvieran en la Tierra. Contendría una atmósfera artificial, agua y vegetación, y obtendría energía de fuentes renovables tales como paneles solares en su exterior. Una vez ahí, ve a su hija y se percata que es muchísimo más vieja que él, y mientras él se ve igual a cuando se fue, ella ya es una anciana. ¿Pero esto es posible? Pues sí, sí es posible. Este concepto le pertenece a la relatividad especial de Albert Einstein. Se refiere al tiempo experimentado por un objeto u observador en movimiento en relación con el sistema de referencia inercial. Este tiempo es utilizado para medir el tiempo que transcurre en el mismo lugar del espacio-tiempo y se ralentiza cuando el objeto se mueve a velocidades cercanas a la de la luz. Es decir, mientras Coop viajaba por el agujero de gusano a velocidades increíblemente altas o caía por el agujero negro, el tiempo pasó muy diferente que para Morph, pues tan solo en Planeta de Miller pasaron horas mientras en la Tierra pasaban años. Así, Cooper se despide de Morph y va en busca de Brad, quien está en el planeta de Edmonds colocando el campamento que verán hacer la nueva era humana. Con esto, es como termina una de las películas más increíbles y entretenidas de los últimos tiempos, película que ha dado mucho de qué hablar y que impulsó el interés por la divulgación científica en múltiples ámbitos. Como vemos, el filme está hecho a base de teorías y fundamentos científicos firmes, y si bien hay aún muchas cosas que únicamente quedan en teoría, no descartemos que en un futuro no muy lejano se comprueben con experimentación, demostrándonos así que en ocasión la realidad supera a la ficción. Si el video te gustó, te invito a suscribirte, darle like y compartir. Y recuerda, en algún lugar algo increíble espera ser descubierto.